Básicamente el reempadronamiento tiene dos objetivos. Por un lado, actualizar los datos para el club. Esto es un poco lo que va a explicar después Alberto. Tener una base de datos más confiable, más actualizada de todo el padrón de socios. Y paralelamente va a servir para emitir los nuevos carnets. Los nuevos carnets que se va a entregar a cada socio son carnets tipo de proximidad que se conoce. Que es un carnet que internamente tiene una tecnología inalámbrica. Que van a ser después utilizados para la lectura en los molinetes. Este carnet a su vez va a tener un diseño nuevo. Que también lo van a poder compartir en la presentación y lo tienen en la carpeta. Además de, como les dije, de tener la tecnología inalámbrica. Va a tener capturada digitalmente la foto del socio. Tiene la ventaja que no tiene desgaste el carnet al ser inalámbrico. No es como un carnet magnético que con el uso se va desgastando. Sino que es un carnet que aproximadamente tiene una vida útil de 10 años. El segundo punto es lo que es la cobranza a través del pronto pago. Básicamente la intención es que cualquier socio pueda pagar a libre elección la cuota social en cualquiera de nuestras bocas de cobro. Como ustedes conocerán, nosotros tenemos 20 puntos de cobro aquí en la ciudad. En estos puntos tenemos las ventajas que habitualmente se conocen para el servicio. Comodidad de horarios. Comodidad en términos de lugar. Tenemos bocas repartidas en todos los barrios. Y el resto de las ventajas que hacen a la cobranza tradicional. Y fundamentalmente pensamos que esto es una alternativa viable para el socio porque al momento de poder pagar la luz, el teléfono o el cable, puede ir y pagar automáticamente la cuota social. Esto buscamos que se traduzca en dos ventajas. Una ventaja para el socio, como les decíamos, de lo que hace a comodidad y seguridad a la hora de pagar. Y una ventaja para el club, ya que estimamos que le va a permitir mejorar la relación de cobranza y los plazos promedios que tienen de cobranza de las cuotas sociales. Puntualmente, como les comentaba, es un mecanismo opcional. Cualquier socio con concurrera pronto pago automáticamente queda adherido. No tiene que hacer trámite extra, ni tiene ningún costo extra. Y directamente concurriendo a cualquiera de las 20 bocas de cobro puede abonar la cuota social o cualquier otro concepto que se vaya devengando en la vida social. Bien, el tercer punto que me interesaba comentar es la parte del sistema de tesorería. El sistema de tesorería lo que busca es acercar un programa informático al club, que está desarrollado personalmente por pronto pago. Tiene todas las herramientas que hoy en día se necesitan para la administración de la tesorería. Acá hemos trabajado durante varios meses con la gente del club para un poco determinar las necesidades. Y bueno, puntualmente junta tres o cuatro funciones claves. Por un lado lo que es el padrón de socio, que desde aquí es donde se va a reempadronar. Se puede ver el historial del socio, la categoría, la cuota social, todos los aspectos que hacen a la parte institucional del socio. El segundo punto es todo lo vinculado a la cuenta corriente del socio o a la cuota social. De aquí el club va a poder hacer un seguimiento cercano de cómo se va evolucionando los pagos y todo esto vinculado. Después tiene un tercer punto que vincula al resto de la tesorería del club, lo que serían los ingresos y los egresos de fondos que tenga. Y bueno, todo esto se combina en un módulo de reporte donde el club no solo puede acceder a los reportes tradicionales, que implica una tesorería o una secretaría, sino vinculado a través del control de acceso con importante estadística de qué socio concurre a un partido, qué socio o no, poder hacer un seguimiento, bueno, mucho más cercano del uso que hace el socio del club y en función de eso otorgarle futuras ventajas. Bueno, y el cuarto punto, que como les anticipaba, es la parte de ventas de entradas o de boletería. Básicamente, pronto pago va a atender las boleterías del club. En esas boleterías, además de hacerse la venta tradicional de entradas que hoy en día sucede, también el socio va a tener acceso a otros servicios, como puede ser pagar la cuota social, en caso de que cuando venga un partido quiera pagarla en este momento. Y en una segunda instancia se va hasta permitir comprar las entradas en forma anticipada en cualquier boca de pronto pago. Bueno, como sabrán, las ventajas que busca esta función es, sobre todo, eliminar riesgos al club y emitir entradas con tecnología similar a lo que tienen los carnets sociales para posteriormente poder hacer un control de acceso mucho más eficiente a lo que hoy en día se está realizando. Bueno, y el quinto punto, y en cierta forma es el que cierra los cuatro puntos anteriores, es unir la mejor administración de la cuota social a través de bocas de pronto pago, la venta de entradas en el sistema de tesorería en un control de acceso. El control de acceso se va a hacer a través de los molinetes que ustedes a la derecha tienen, que ahora vamos a explicar un poquito más cómo funcionan. Estos molinetes principalmente buscan mejorar el control de acceso en lo que hace a que realmente entre el socio que tenga la cuota social al día, que es un poco lo que se percibe, o sea, brindar servicio al socio que cumple, mejorar el control de las entradas. Y, bueno, los molinetes están dotados de todo lo que es la última tecnología en control de acceso. Son molinetes, como ustedes verán, en el acero inoxidable, que tienen sistemas de ASPA rebatibles en caso de emergencia, un sistema antipánico que se conoce. A su vez tiene un sistema antipathbac, que lo que permite es que ingrese un solo socio con el carnet, no se evita la posible duplicación de carnet, o igual que con las entradas, el tema de entradas adulteradas o falsas y todo. Todo ese mecanismo. En una primera instancia, como adelantaba Gustavo, todo esto va a ser utilizado en lo que es el estadio, para el acceso a los partidos. Va a haber tres molinetes sobre calle Avia, dos molinetes sobre calle Gandini, un molinete para acceso a platea descubierta y otro molinete, que es el más chiquitito que está a la derecha, para el acceso a lo que es platea techada. Posteriormente, esta misma tecnología, en una segunda etapa se va a llevar a todo el control de acceso al estadio, tanto sea para el acceso como del andado a Gustavo, al gimnasio, a las diferentes instalaciones, a lo que es el fútbol infantil y todas las cosas. Fundamentalmente, viendo el futuro de Sarmiento. Porque desde hace tiempo que nosotros estamos pensando, comisión directiva, que queremos tener un club de primera. Y bueno, seguimos haciendo un convenio para brindarle un mejor servicio a todo lo que es el asociado y para tener una tecnología de primer nivel y para continuar pareciéndonos a una institución de primera. Fundamentalmente, en todo lo que es ingreso al estadio y servicio al socio. Porque bueno, con todo esto, nosotros estábamos evaluando que hace tiempo Sarmiento tenía muchos problemas de cobranza, muchos problemas de atención a todo lo que es el asociado y fundamentalmente también estamos adquiriendo todo lo que es un software para tener un seguimiento más personalizado y brindarle un servicio distinto a todo lo que es el asociado de la entidad y a la campaña que vamos a salir muy fuertemente en los próximos dos meses a llegar, como nosotros decimos, a los 3.000 socios, que es lo que necesitamos para que Sarmiento siga creciendo institucionalmente y mantener todo este proyecto de una institución de primer nivel para lo que es Juní y todo lo que necesitamos. Quiero decir que hoy el club estamos en 1.885 socios al día de hoy, de los cuales abonan 1.772 su cuota societaria, ya que los otros son socios vitalicios que después de los 30 años y con una cierta edad, que son de los 60, no querer, no pagan las cuotas. Me voy a referir fundamentalmente a lo que va a ser el reempadonamiento. El reempadonamiento tiene que ser en forma personal y se va a poder hacer tanto en la justina de pronto pago como en las instalaciones del club. En pronto pago, que va a ser en calle Gandini y Bernardo de Irigoyne, va a ser de las 8 de la mañana a las 20 horas y en la Secretaría del Club, en Gandini 801, va a ser de las 9 de la mañana a las 15 horas. El reempadonamiento empieza el día 26 de agosto y va a terminar como ficha final el 11 de septiembre. A partir de ahí, el socio que no haya hecho el reempadonamiento no va a poder entrar en las instalaciones, o sea que va a tener un problema porque el sistema no lo va a aceptar, no va a poder entrar de esa manera. Tiene que presentarse con el documento de identidad de manera de poder tener una estadística más completa del socio, o sea como fecha de nacimiento, los datos personales, el número de documentos, que nos van a servir como estadística y como, digamos, el día de mañana poder hacer un reconocimiento al socio, por ejemplo, con una fecha de cumpleaños. Luego del 8 de septiembre, hasta el próximo partido que Sarmiento juegue de local, el carné lo pueden retirar en la Secretaría del Club, donde va a estar eso, donde no van a necesitar ni foto, el día que se reempadrone no van a necesitar ni foto ni ninguna otra documentación, ya que todo el sistema se va a hacer a través de una cámara de cámara web, donde eso se va a implementar y ya sale el carné ya confesionado. A partir de ahí, una vez que tenga hecho el reempadramiento, el socio puede pagar en la oficina de pronto pago o el día de que haya un partido y no haya podido pagar en pronto pago, lo va a poder hacer en la administración del club.